Hola mi gente, como están? Bienvenidos a mi casa, a su canal, a mi canal. Yo soy Maglis, The Beauty Maglis y el día de hoy les traigo un video. Primeramente, saludos. Tenía tiempo que no me he conectado por aquí, tenía tiempo que no les hacía video. Realmente he estado ocupada. Yo, como ustedes saben, yo soy inmigrante. Yo soy una inmigrante que reside en la Ciudad de México. Soy venezolana y, por supuesto, tengo un trabajo, aparte de siempre estar montando tutoriales independiente de mis redes sociales, entonces tengo otras cosas pendientes, como quien dice, o ya ustedes saben, como que hacer es. Entonces, por eso he estado un poco perdida de aquí de mi canal de YouTube, pero nada, nada, nada que no se pueda remediar. Entonces, como ustedes saben, yo soy Maglis, The Beauty Maglis, mi gente, bienvenidos y el día de hoy les traigo un tutorial que me han pedido y yo les quiero, lo quiero realizar para que ustedes vean cómo es, darle la facilidad de que ustedes lo vean. O sea, vamos a buscar pasos que ustedes lo puedan hacer fácil para el día a día, que ustedes lo puedan realizar de una manera así. Ustedes hagan así y ya estén listos. Ya ustedes saben, ¿no? Entonces, lo que les voy a estar haciendo hoy todavía, miren, mi piel está preparada. Ustedes saben que aquí en mi canal yo tengo ese video de cómo preparar la piel antes de maquillarme para un maquillaje divino, para un maquillaje como las verdaderas, como los verdaderos, para un maquillaje que se ve así precioso. Ya ustedes saben, ¿no? Entonces les voy a dejar aquí el link para que ustedes vean ese video de cómo preparar la piel y también ya mi piel está preparada, miren, todo está listo solamente de empezar este maquillaje. Les voy a dejar también cómo tapar las manchas porque vamos a ir de una vez ya con la piel preparada, contornos y todo para no llevarnos tanto tiempo en este video. Entonces aquí les voy a dejar el link de esos videos que a ustedes les puede interesar y por favor vaya y véalo, no sea flojito, véalo para que aprenda cómo usted puede matizar, miren, miren, aquí. ¿Cómo pueden matizar las manchas? ¿Cómo ustedes pueden hacer con el maquillaje que estas manchas desaparezcan y no se vean? Y que sea duradero, que no, es que ustedes se maquillen y que al ratito ya se vuelva a ver la mancha, no señor. Entonces aquí les voy a dejar el link de todas esas cosas que les puede interesar, las cejitas, todo eso porque vamos a venir ya con todo listo para realizar este tutorial de ojo que se llama... Antes de continuar, por favor mi gente no olviden suscribirse a mi canal, es por aquí o por aquí, creo que justamente, a ver, sí, por aquí o por aquí, activar la campanita, suscribirse a mi canal y por favor darle like, si a usted le gusta, si no le gusta también denle like porque usted lo está viendo y compartirlo para llegar a otras personas por si a alguien le interesa saber cómo hacer este tutorial, cómo puede realizarse este maquillaje, sepa el paso a paso, yo sé que ustedes saben, yo soy Maglis de Beauty Maglis, quédense aquí porque vamos con el tutorial de un smokey invertido, en vez de ser aquí va a ser aquí debajo y les voy a enseñar el paso a paso de cómo usted puede realizar este smokey y que el ojo se le vea así, como la verdadera millonaria y con los millones que no tenemos pero que vamos a tener, también les voy a revelar mi nuevo look para que ustedes vean, por eso tengo aquí este así, o sea hello, para que usted no lo vea antes de que yo no termine el maquillaje, entonces ya usted sabe mi gente, por favor suscríbase a mi canal, denle por aquí click, 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 si usted lo está viendo, suscríbase y recuerde compartir y quedarse aquí, vaya y busque su tacita de café para que usted se sienta así cómodo, como en casa, entonces ya sabe mi gente, yo soy Maglis de Beauty Maglis y sin más preámbulos le damos continuación a este video, muy bien mi gente aquí estoy de regreso, miren ya tengo mi piel lista, ya corrigí mis imperfecciones, ustedes saben que mis imperfecciones son que cosa, lo que escucho, mis manchas, esa es mi imperfección que yo es lo que más trabajo en la hora de realizar mi piel, recuerden que las imperfecciones no son solamente manchas, son acné, cicatrices, manchas de otros tonos, entonces a eso me refiero cuando digo imperfecciones, cuando yo digo smokey invertido quiere decir, ustedes saben que el smokey normal es aquí, arriba en el ojo y normalmente es negro y se va difuminando, recuerden que los smokey son de oscuros a claros y esa profundidad que aplicamos arriba en la parte superior del párpado, que es aquí en el párpado móvil, lo vamos a aplicar ahora aquí en la parte de abajo, entonces ya mis cejas están listas, aquí les voy a estar dejando el videito de como realizo mis cejas, estas cejas son como yo digo tradicionales, cuando Maglis dice tradicionales a que se refiere a algo normal, a nada de eso, cejas plumas, cejas espelucadas, nada de eso, entonces cejas laminadas no son unas cejitas normales, tenemos contornos claros, contornos oscuros, realizamos nuestra nariz, así medio operamos allí para vernos así, mi nariz es grande, entonces para que se vean si ustedes saben respingada, entonces vamos a continuar con esta técnica que es un smokey invertido, perfecto mi gente, para nosotros realizar esta técnica de smokey invertido debemos utilizar un lápiz o puede ser una pomada, pero tiene que ser algo que sea, que pueda deslizarse, que sea en crema, que sea cremoso, yo les recomiendo a ustedes que mayormente que me ven son de aquí de México, pueden comprar el lápiz de Bisú Tintaline negro, es muy bueno, yo voy a estar usando esto, este es un delineador árabe, este es el Cajal, lo voy a usar porque lo estoy probando, o sea se los quiero mostrar, pero ustedes pueden usar una pomada, pueden usar este también el Tintaline de Bisú que es bastante recomendado porque es cremoso, y miren, se los muestro, es así, este me lo regaló un amigo, si quieren que les cuente la historia, como lo conocí, no es un amigo como tal, es una persona que conocí aquí en Ciudad México en la calle y me regaló esto, miren, el delineador como tal es este palito que ustedes ven aquí, miren, este es el delineador, es bastante cremoso, entonces lo vamos a estar usando, quiero decirles y comentarles que el smokey es esa profundidad que le damos a los ojos en la línea de agua, y vamos a ir, pueden hacerle su rabito, si ustedes lo desean, si usted no lo desea no le hace un rabito tan pronunciado, o sea cuando yo digo rabito es un delineado, disculpen mi léxico así todo coloquial, entonces lo pueden hacer largo, ustedes aquí en México les encanta el delineado así largo, un delineado así, porque yo las he visto, no me digan que no, yo las veo todos los días cuando me monto en ese autobús full de gente que me estripan así todas, y las veo allí con esos delineadores así, y no me reconocen, porque yo nunca ando maquillada en la calle, menos para trabajar, si para una fiestecita así, un bailecito, ustedes saben, pero para ir a trabajar pues en realidad no, para ir a trabajar protector solar conmigo, protector solar y más protector solar, entonces que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo el delineado abajo en la línea de agua, con un delineador cremoso, yo voy a estar usando este de cajal, y vamos a hacer de una vez un delineado, pero ese delineado no puede llegar hasta aquí, ese delineado tiene que ir hasta aquí, la mitad del ojo, entonces vamos a continuar, primero vamos a preparar el párpado, vamos a aplicar una sombrita dorada, porque a ustedes les gusta así algo sencillo, y yo no me quiero salir de los estándares, no me quiero salir de lo que a ustedes les gusta, para que a ustedes les agrade, muy bien mi gente, una vez que yo, lo primero que hago como siempre les digo es asegurarme que mi párpado no tenga pliegues, entonces sello bien mi párpado, ok, y una vez que no tenga pliegues voy a continuar o a proceder a aplicar mi sombrita, yo voy a estar aplicando esta doradita, esta doradita de Stee Lauder, es esta paletita de sombra así, y es de Stee Lauder, entonces yo voy a estar aplicando así en forma de punteo, y así yo decidí usar doradito, porque ustedes son así puro sociales, son muy sociales, entonces algo que no se salga de los estándares que a ustedes les guste, miren, doradito, así, aquí aplico bien el doradito, y lo voy a ir extendiendo hasta el párpado fijo, que es el huesito aquí arriba, muy bien mi gente, miren como les dije, apliqué en todo el párpado, o en todo el párpado, y no quise llegar hasta el huesito aquí de la ceja, solamente miren, así pueden apreciar, así como para darle iluminosidad a mi párpado, pero más que todo para trabajar un tono social como a ustedes les gusta, entonces ahora vamos a estar realizando mi gente, el delineado, recuerden que el smokey invertido no es más que la profundidad, en vez de ir arriba, en el párpado móvil va a ir abajo, en la línea de agua, entonces debemos usar un lápiz que sea cremoso, yo voy a estar usando este cajal, y vamos a realizar, miren, así, miren que es bastante cremoso, este cajal es muy, muy cremoso, así, lo llevo pegadito, y voy a delinear la línea de agua de igual manera, miren, ay, no me gusta cuando les alumbro tanto, miren, así, ustedes pueden hacer la colita, el rabito como les dije anteriormente, si ustedes lo desean, si usted no lo quiere, pero si usted va a realizar, perdón, la colita, usted no la puede llevar hasta aquí adentro, sino hasta la mitad, y eso es lo que vamos a realizar, yo voy a estar usando esta brochita, miren, una brochita así, es como un lápizito para difuminar, entonces yo lo que hago es llevarlo, y me voy, porque debe ser cremoso, porque yo quiero hacer una colita, y para yo realizar esa colita, o esa difuminación como un delineado, yo debo usar un lápiz, un lápiz, perdón, debo usar un lápiz cremoso, entonces, miren, lo llevo así un poquito, y lo voy a sellar, mi gente, con sombra negra, debemos sellar ese delineado con sombra negra, entonces empiezo a sellar con sombra negra, miren, lo hago en forma de punteo, recuerden que estamos realizando un Smoky Eye invertido, bueno, sello, y lo subo un poquito, entonces ahora sí empiezo a bajar el delineado hasta la mitad de mi ojo, ok, así, estoy sellando, y aparte de sellar, empiezo a difuminar, primero, sello mi gente en forma de punteo, porque en forma de punteo, Magli, para depositar el producto que está en mi bolita, en mi brocha, y una vez que yo lo hago en forma de punteo, luego voy a empezar a difuminar, y cuando difumino, es que empiezo a correr la brocha de esta manera, solamente es hasta la mitad del ojo, no llega hasta aquí adentro, solamente hasta la mitad, así queda esta técnica Smoky, aquí solamente realicé un ojo, así es con la colita, con el delineado, como a ustedes les gusta, porque yo sé que les gusta, entonces recuerden que no puede llegar esa delineado, esa colita hasta el lagrimal, perdón, y debe llegar solamente hasta aquí, usted lo realiza así, y ahora vamos, lo mismo que realizó en su ojito, vamos a realizarlo ahora de este lado, para que de una manera así como en las redes sociales, estén los ojos listos, muy bien mi gente, miren, apliqué estas pestañas, allí pueden ver, esta es la técnica de Smoky invertido, la profundidad va debajo, en los ojos, entonces ya una vez que apliqué, vamos ahora a finalizar este look, vamos a aplicar labial, y vamos ahora con las iluminaciones, yo voy a estar iluminando con mi super paletica de Bisú, con este iluminador que tanto me gusta, miren, así, que tal, que tal con mi gente, miren, y ahora de este lado, así, y, vamos ahora con los labios, para revelar ese look, así, mi nuevo look, así con mi cabellera, así bien, Rapunzelonga, para que ustedes la vean, y yo solamente aplico, aquí no quiero aplicar tanto, porque entonces se alumbra mucho, y parece un foco mi nariz, entonces, prefiero que no, recuerden mi gente, por favor, suscribirse a mi canal, que me va a ayudar de mucho, y por favor, vean mis videos, véalos, véalos, vaya, y véalos, aquí les voy a dejar también, como yo aplico mis pestañas, yo realicé ese video, pero ustedes saben, que ese video no tenía casi vista, entonces, yo presiento, que ustedes no aplican pestañas, que a ustedes no les gustan, a las pestañas postizas, perfecto mi gente, miren, así nos vemos, ahora yo voy a realizar mis labios, voy a estar delineando, o perfilando mis labios, con este delineador, de Italia, y voy a estar delineando, para luego aplicar, un tono así, nude, que no se ve así, tan potente, este look, estuve aplicando, el delineador, y luego dentro, estuve aplicando, este, lápiz labial, o este labial, que es de One and White, y es en el tono, bris, así, entonces, ahora vamos a descubrir, este look, así todo vivo, para que ustedes, y nos despedimos, recuerden suscribirse a mi canal, yo soy Magli, de Virgen Magli, mi gente, y miren, esto es un, Smokey invertido, recuerden que, el Smokey invertido, es como que, al revés, en vez de estar arriba, va a estar debajo, lo que era normal, ahora es anormal, no mentira, lo que es, lo que era normal, sigue siendo normal, pero ahora en la parte de abajo, y aquí les explico, en mi super video, como usted lo va a realizar, y es algo bastante sencillo, y usted lo puede realizar, no me diga que no, poco a poco, y cuando usted lo haga muy bien, usted me mande esa foto, para yo ver, como se ve como la verdadera, muy bien mi gente, si hemos llegado al final, de este video, miren, esta es la técnica, de un Smokey invertido, en vez de ir arriba, va debajo, aquí les pongo, este cabello, así que tengo ahora, este cambio de look, que me hice, que yo sé que les va a encantar, porque yo sé que les gusta, estas greñas, y todas espelucadas, entonces ya saben, yo soy Maggi de Beauty Maggi, por favor, por aquí creo que está, verdad, la campanita, enciéndala, denle suscribirse, no deje de suscribirse, a mi canal, para que seamos una familia, baja bien grandotota, y comparta, si usted cree, perdón, que este video, le puede importar a alguien, le puede gustar, yo traté de irme, por lo social, para que usted comparta, porque yo sé que mayormente, a la gente le gusta lo social, algo sencillo, así como esto, o sea, los colores sociales, para mí son estos colores, así doraditos, marroncitos, negritos, esas cosas, entonces ya saben, mi gente, yo soy Maggi de Beauty Maggi, denle like a este video, por favor, comparta, comparta, denle like a este video, comparta, suscríbase, y vaya a mis redes sociales, recuerden que yo soy Beauty Maggi, también en Instagram, vaya allá a Instagram, y usted me sigue, y prenda la campanita, para que le avise, aunque yo no soy tan, así consecutiva, en montar videos, en subir videos, ¿por qué? porque ustedes saben, que yo tengo mi trabajito, estoy ocupada, pero trato de corazón, de hacerlo, para que ustedes estén contentos, dígame, que video les gustaría, que yo realizara, y bueno, esta que está aquí, esta humilde servidora, se va, pero no sin antes decirle, que los amotes, y que recuerden, que nosotros somos, como los verdaderos millonarios, con los millones que no tenemos, pero que vamos a tener, y, yo lo realicé, con este, que es un cajal, pero usted lo puede realizar, con el tinta line, de Bisú, que también es muy cremoso, y es muy bueno, entonces, ya saben mi gente, sin más que decir, me despido, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche, y, sin más que decir, ya saben, yo soy Magli de Beauty Magli, y suscríbanse a mi canal, y, buenas noches mi gente, les hechas bikinis, y les hechas,